Ahora le presentamos la información destacada del día. Titulares. Emergencia, lluvias e inundaciones. En el Norte Paseño existen al menos tres localidades afectadas y más de 740 familias damnificadas que necesitan ayuda. Solicitud de asilo. El CONARE definirá en los siguientes 120 días se otorga el beneficio a dos exautoridades del gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Pacientes con cáncer. El Servicio Departamental de Salud desconoce la fecha en que volverá a funcionar radioterapia del Hospital de Clínicas. Sistema Único de Salud. La Cámara de Diputados aprobó la ley y pasó el tratamiento al Senado. El Colegio Médico rechaza el proyecto del gobierno. Murió familia en el alto. La policía levantó los cuerpos sin vida de una pareja y su hija de cinco años. Los motivos aún son investigados. Denuncia contra choferes. La oposición pide explicaciones por el dinero depositado en cuentas personales. El gobierno rechaza irregularidades. Denuncia de abuso. La policía prendió a un sujeto sospechoso de agredir sexualmente a una niña de cinco años en el baño de un kinder en La Paz. Banda de delincuentes. La policía busca cuatro delincuentes que operan en un vehículo jalando carteras y objetos de valor. Operan cerca a colegios. Respaldo a Maduro. El presidente Evo Morales vuelve a acusar a Estados Unidos de buscar el petróleo de Venezuela con su apoyo a Juan Guaidó. Panorama internacional. La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó marcha exigiendo al gobierno de Maduro deje entrar la ayuda humanitaria. Copa Libertadores. El Tigre cierra prácticas en Paraguay para el partido revancha de este miércoles contra Libertad. Solo sirve ganar.